...tentan informar de lo que está pasando. ¿Tú llegabas ayer a España? Sí, llegamos ayer por la tarde a Canarias, salimos del Ayun y por la noche a Madrid. ¿Cómo fue tu expulsión? No nos expulsaron, salimos a través de la vía diplomática, ayudados del responsable de la depositaría de bienes culturales en el Ayun, Mariano Correa.